Poderosas técnicas telefónicas Una de las herramientas más importantes que pueden usar para aumentar su eficacia en las ventas es el teléfono. Es sorprendente cuántas personas odian usar el teléfono, odian contestar, odian usarlo por una gran variedad de razones y harán todo lo que puedan por evitarlo. En esta sección les daré algunas ideas y técnicas que los ayudarán a obtener entrevistas más rápido, confirmarlas antes y realmente lograr que el teléfono sea efectivo. No puedo darles un curso completo, pero sí el meollo de la mayoría de estos cursos. La clave número uno al usar el teléfono para concertar entrevistas es su fisiología. Las personas al otro extremo solo pueden oír su voz, pero pueden oír la forma en que su cuerpo y su personalidad están siendo expresados a través de su voz. Y dos puntos. Número uno, sonría ante el teléfono cuando esté hablando. Las personas pueden sentir una sonrisa. Le recomiendo que ponga un espejo frente a usted y cuando esté hablando por teléfono, sonría al espejo para que pueda verse a sí mismo. Segundo, cuando concerte una entrevista, póngase de pie. Ponerse de pie y sonreír por el teléfono le dará una sensación de urgencia a su voz, una sensación de vitalidad, una sensación de energía que está ausente cuando está sentado o apoltronado en una silla. El lenguaje corporal es el estado corporal. Hola, ¿cómo está, señor Smith? Quiero hablar con usted, quiero concertar una entrevista, etc. Hable por teléfono o así. Y algunos puntos clave al hablar por teléfono. Número uno, cuando hable con alguien, no olvide esto. Sus clientes más valiosos, los que podrán darle más negocios, invariablemente son los más ocupados. Las personas que tienen todo el tiempo del mundo para hablar casi nunca van a ser buenos prospectos. Los prospectos más ocupados son los que llamamos preocupados. En otras palabras, tienen 100 cosas más que hacer cuando suena el teléfono. Y la tendencia natural de cualquiera, cuando están realmente ocupados con algo más, y suena el teléfono, es querer deshacerse de la interrupción y volver a lo que estaban haciendo. Así que su primer trabajo en una conversación de ventas al usar el teléfono es romper la preocupación. Romper la preocupación. Deberá decir algo que desvíe la atención de la persona de lo que estaba haciendo y la enfoque totalmente en usted. Existen 100 formas diferentes de hacer esto, pero déjenme darles un ejemplo de cómo lo hacíamos nosotros. Cuando estaba vendiendo programas de capacitación en las ventas, llamaba y me aseguraba de hablar con la persona indicada, el gerente de ventas, o el que decidía sobre la capacitación de los vendedores, y abiertamente le decía, Señor John, soy Brian Tracy del Instituto para el Desarrollo Ejecutivo. ¿Le gustaría ver un método que le permita que sus ventas aumenten entre un 20 y un 30% en los próximos 12 meses? Entonces, pregunta, eso invariablemente rompía la preocupación. ¿Por qué? Porque hablar con la persona indicada, el gerente de ventas, que pasa 40, 50, 60 horas a la semana pensando cómo incrementar sus ventas, si yo puedo conectar mi producto o servicio exactamente con lo que creo que mi prospecto está preocupado, el prospecto va a responder con esta pregunta. ¿Qué es? Si su pregunta abierta es lo suficientemente fuerte, el prospecto dirá, ¿qué es? Y tiene que estructurar esa pregunta, tiene que estructurar su enfoque de tal modo que genere esta respuesta. Ahora, número dos, siempre apunte hacia la solución del problema de algún prospecto. Apunte hacia la solución. ¿Cuál es la solución aquí? Pues, la solución casi invariablemente es que sin importar cuántas ventas tenga, siempre querrá que sean más altas. Y tiene un problema. Su nivel de ventas está aquí y quiere que llegue hasta acá. El problema es cómo llegar de la A a la B. Cuando toma el teléfono, usted dirá, tengo la solución a su problema. ¿Le gustaría ver que sus ventas aumentaran? Si habla con un hombre de negocios u otro tipo de persona, una frase poderosa para iniciar es esta. Tengo una idea que podría ahorrarle muchísimo dinero. O, tengo una idea que podría hacerle ganar mucho dinero. Estas palabras, tengo una idea que podría ahorrarle o darle mucho dinero, casi invariablemente lo conecta con un 90% de la población. El 90% de la población de negocios o de bienes de consumo está interesada o preocupada en cómo ganar dinero o ahorrarlo. Y no pueden equivocarse con esta idea. Número tres, es tratar con el propósito de los resultados. Tratar con el propósito del producto o los resultados. La idea de que pueden ahorrar dinero, aumentar sus ventas, mejorar la productividad, etc. No hablen del producto en sí. No traten de vender el producto por teléfono. Hablaremos de eso en un segundo. Quiere que una persona responda y que tenga una mente abierta y no una mente cerrada. ¿Cómo hacer que la persona responda y tenga una mente abierta en vez de que diga, no, no me interesa? Lo que simplemente hace es plantear una pregunta a la que la persona prospecto tenga que responder, sí, o qué es, o dígame más. Por ejemplo, tengo una idea que podría ahorrarle mucho dinero. Si la persona está interesada en ahorrar dinero, al instante dirá, ¿qué es? O, hábleme al respecto, o deme información. Si por otra parte se topa con una persona que automáticamente le responde, no me interesa, use lo que llamamos el cierre instantáneo de reversa. El cierre instantáneo de reversa dice que usted debe reaccionar inmediatamente y decir, no creí que estuviera interesado, es por eso que le llamo. Y siempre pone a la persona fuera de guardia, dicen, ¿qué? Y usted responde, no creí que estuviera interesado, por eso le llamo. La mayoría de mis mejores clientes inicialmente no estaban interesados cuando me acerqué a ellos, pero ahora al haber comenzado a usar nuestro producto o servicio están muy, muy felices. Se tomaron el tiempo para escuchar. Use ese cierre instantáneo de reversa. No creí que estuviera interesado. Y después continué con una razón. La mayoría de mis mejores clientes, ¿recuerda las pruebas sociales que nos gusta saber que otras personas lo han comprado, instinto gregario o de manada? La mayoría de mis mejores clientes inicialmente no estaban interesados, por eso lo llamé a usted. Y otra cosa, haga preguntas. No olvide que las preguntas demandan respuestas. Si el prospecto dice, ¿qué es? Usted dirá, señor prospecto, es exactamente de lo que quiero hablarle. ¿Puedo hacerle dos preguntas? ¿Dos preguntas rápidas? Este detalle, ¿puedo preguntar? ¿Puedo preguntarle? Esta pequeña expresión es muy, muy poderosa. ¿Puedo hacerle dos preguntas rápidas? Las palabras importantes aquí son, puedo, está pidiendo permiso, y rápidas, que significa que usted será muy, muy rápido. Pero no olvide que siempre quien hace las preguntas tiene el control. Si el prospecto le está haciendo preguntas, él está tomando el control de la conversación. Si es usted quien hace las preguntas, es quien tiene el control de la conversación. Usted está al teléfono para concertar una entrevista, no para vender un producto. Si por otra parte está vendiendo servicios financieros o inversiones o algo que sí puede venderse por teléfono, estas técnicas son aún más importantes. Pero estoy suponiendo que principalmente usará este método para concertar entrevistas. Las personas siempre me preguntan, ¿cómo se llega al que toma las decisiones? ¿Cómo se logra pasar a la secretaria? ¿Cómo lograr hablar con la persona con quien se desea hablar si tienen una pantalla de personas frente a ellos? Aquí está una respuesta muy simple. Dígale a la recepcionista, ¿puede ayudarme? Cuando se le pide a una persona ayuda, existe el instinto natural dentro de la psique humana de ayudar a las personas si nos necesitan, incluso si los extraños nos piden ayuda. Tenemos la tendencia de ayudar, simplemente porque en el transcurso de nuestra vida también hemos sido ayudados por muchas personas. Y le dice a la recepcionista, ¿puede ayudarme? ¿Con quién puedo hablar que sea el responsable de tomar esta decisión? O, ¿puede ayudarme? Necesito cierta información sobre su compañía. Entonces, ella casi invariablemente lo conectará con la persona adecuada. Yo le diría a la recepcionista, ¿puede ayudarme? ¿Quién es el responsable de tomar una decisión respecto a la capacitación en ventas para sus vendedores? Y ella dirá, debe ser el señor Brown o el señor Jones. Y le diría, ¿podría comunicarme con ellos? Y le diría, señor Brown, mi nombre es y comenzaría con mi presentación de ventas. A veces, si quiere hablar con alguien más dentro de la empresa, puede hacer esto. Preguntar a la recepcionista, ¿cuál es el nombre de la secretaria del presidente? Ella siempre le dirá el nombre y usted le pedirá que por favor lo comunique con ella. Su nombre puede ser Susan Jones. Y usted dirá, Susan, habla Brian Tracy. ¿Podría decirme quién en su compañía toma las decisiones sobre los sistemas computacionales? Ella le dirá, debe ser Charles Atwood de Compras. Y le dirá, ¿podría comunicarme con él? Y a Charles le dirá, Charles, estaba hablando con la señorita Jones, la secretaria del presidente, y ella me sugirió que hablara con usted sobre esto. Lo más sorprendente es que si su referencia viene de la oficina del presidente, casi invariablemente tendrá una audiencia. Y aquí está otra clave. Tiene que ver con la pregunta bien estructurada. Piense siempre en la pregunta con todo detalle. Planela, repásela, practíquela por teléfono para que pueda responder o hacer esa pregunta a medianoche o acabando de despertar. La pregunta deberá ser tan perfecta que pueda generar esta respuesta siempre. ¿Qué es? Genera curiosidad, genera interés, consigue la atención de la persona, logra que escuche y quiera tener más información. Ahora, un punto importante. ¿Qué vende cuando llama para concertar una entrevista? Está vendiendo 10 minutos. Es todo lo que está vendiendo. Está pidiendo 10 minutos del tiempo del prospecto. Señor prospecto, ¿le gustaría ver un método que pueda hacerle lograr incrementar sus ventas en un 20 o 30% en los próximos 12 meses? ¿Y le va a decir qué es? Eso es exactamente lo que necesito mostrarle. Quiero 10 minutos de su tiempo y usted será el juez. Esta es la expresión más poderosa de todas para conseguir entrevistas, conseguir entrevistas por teléfono. Usted será el juez. O usted decidirá por sí mismo. Estaba dando un seminario hace un par de años y un buen amigo estaba ahí y quería conseguir una entrevista con un importante hombre de negocios. Salió del seminario durante el descanso para el café. Fue al teléfono, lo tomó y dijo que llamó a esta persona y le dijo, señor prospecto, necesito 10 minutos de su tiempo y usted será el juez. Usted decidirá por sí mismo si esta es o no la situación adecuada para usted. Entraré, le mostraré lo que tengo y usted será el juez. Cuando usted dice, usted será el juez, necesito 10 minutos y usted será el juez. Lo que está diciendo es, seré breve. En otras palabras, no le quitaré mucho tiempo porque sé que está ocupado. No lo olvide, los que toman las decisiones importantes están ocupados. Número dos, cuando dice, usted será el juez. Lo que está diciendo es, no habrá presiones. Todo lo que hará será mostrarle lo que tiene y él le dirá sí o no. También puede toparse con alguien que le diga, bueno, estoy muy ocupado, envíeme algo por correo. Nunca acepte mandar algo por correo. Si quiere decir algo, a menos que esté fuera de la ciudad, diga, me gustaría enviarle algo por correo, pero ya sabe qué mal anda el correo actualmente. Voy a estar por su vecindario esta tarde, o mañana, o el miércoles. ¿Le importaría si se lo llevo personalmente? Si el prospecto dice, bueno, está bien, significa que está interesado. Si dice, no, envíelo por correo, significa que no está nada interesado. Otro punto importante, a veces el prospecto dirá, bueno, hábleme de ello ahora, deme algunas ideas de lo que es. Y usted le dirá, quisiera darle algunas ideas de lo que es, pero tengo algo que debo mostrarle. Cuando dice mostrar, tengo algo que quiero mostrarle, y después lo refuerza y dice, ¿y realmente va a disfrutarlo? Creo que de veras va a encontrar lo interesante. Muchas personas lo están usando, lo ayudará a lograr sus metas. Cuando dice mostrar, genera cierta curiosidad. Y la curiosidad es una de las razones primarias por las que las personas le concederán una entrevista. Cuando hablan con una persona sobre algo que ellos quieren, un resultado, una solución, cuando les habla sobre ahorrar dinero, ganar dinero, aumentar sus ventas, reducir sus costos, y les dice, tengo algo que debo mostrarle, solo necesito 10 minutos y usted será el juez, las opciones serán, debido a su curiosidad y a su deseo, que le concederán su tiempo. Y un punto final, cuando consigue la entrevista, a veces la persona dirá, llámeme la semana entrante y concertaremos una entrevista. Diga, señor prospecto, ¿tiene su agenda a la mano? Y el prospecto siempre la tiene, porque su agenda está cerca del teléfono. Y usted dirá, hagámosla ahora mismo. Y sugiera la hora y el día. Si él le da la hora y el día, repítala y diga, bueno, el miércoles por la tarde a las 3 en punto en su oficina, nos veremos. Y muchas gracias, realmente va a disfrutar lo que tengo que mostrarle. Confirme su entrevista, asegúrela y cuelgue el teléfono. Este método, esta técnica, le funcionará a usted como me ha funcionado a mí y le dará, en muchos casos, una tasa de entrevistas de un 90%, siempre haciéndolo por teléfono. Inténtelo. Funciona. Ha funcionado para otros y funcionará para usted. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Elmer Letterman